... ... ... Buenos días, estamos con Tom Kluvock, académico de la Universidad de Virginia, historiador, invitado a la Universidad de Icoportales en el marco de la tercera Catedra Norbert-Lechner del año 2011 ... ... ...y la presentación que realizaste fue la naturaleza de la historia sobre una introducción a la historia medioambiental y luego una segunda Catedra dictada en el marco de las 19 Jornadas de Historia de Chile la cual se planteó reescribiendo la historia desde los márgenes del Estado y la Nación, desde la frontera la Facultad de Ciencias Sociales y la historia ha estado muy contenta de recibir a Tom y en ese marco haremos una pequeña introducción de su trabajo y luego una discusión respecto a asuntos más actuales que tienen que ver también con la historia con las líneas argumentativas que ha desarrollado Tom y con la historia medioambiental me gustaría que pudiéramos partir presentándote una introducción tuya cómo llegaste a la historia cuál ha sido el recorrido cómo comenzaste a plantear problemas en torno a la historia de Chile cuál fue la vía de entrada a eso bueno una pregunta muy complicada pero empecé a interesar interesarme en América Latina yo creo que con una experiencia compartida con mucha gente de mi generación en Estados Unidos inspirada por las revoluciones en Centroamérica y los movimientos de solidaridad con la revolución sandinista la revolución en El Salvador Guatemala etcétera así que muchos historiadores norteamericanos de mi generación vinieron de esa trayectoria de movimientos de solidaridad con los movimientos de la izquierda en América Latina y después de regresar de la universidad con la licenciatura en Historia en Estados Unidos me puse a trabajar en un instituto en el ONG que se llamaba el Instituto de Estudios Políticos donde había trabajado Orlando Letelier el ex ministro de Allende ahí tenía también un proyecto de exiliados chilenos dirigido por Isabel Letelier la viuda de Orlando Letelier así empecé a trabajar en asuntos de derechos humanos y con exiliados chilenos en Estados Unidos en Canadá etcétera pero basado en Washington el Instituto de Estudios Políticos ahí me interese y empecé a trabajar el tema de Chile y obviamente el movimiento de derechos humanos la dictadura etcétera y cuando fui a hacer el doctorado en Yale y seguía con ese interés el trabajo tanto político como historiográfico relacionado con la transición a la democracia en Chile así que mi primer libro trata el movimiento sindical el movimiento laboral en la gran mina del cobre sobre todo en la mina del teniente y llegué a ese tema porque me interesaban mucho las protestas de los años 80 precisamente cuando yo estaba trabajando con ese sobre temas latinoamericanos en los 80 no fuera de digamos del ámbito académico se desató se desató toda esa onda de protestas de los 80 a partir de los 83 y lo que yo un argumento que empecé a hacer en mi primer libro mi primer trabajo era que era para como o sea era un esfuerzo para entender las raíces de la protesta de los 80 y sobre todo el papel jugado por el movimiento sindical y sobre todo los trabajadores de cobre porque como se sabe los trabajadores de cobre fueron los que primeros llamaron a la protesta nacional contra la dictadura así que le dije así que traté de como analizar digamos las raíces de los movimientos laborales sindicales entre los trabajadores de cobre con la primera hacia los 80 y la llamada nacional que habían hecho los sindicatos de cobre a una gran protesta una ola de protesta contra la dictadura por la democracia así que eso y en ese contexto tú desarrollaste tu investigación en Chile durante la década de los 90 fundamentalmente y en ese contexto cuando aparece tu libro que esperamos sea pronto traducido lo venimos esperando hace un rato cuando aparece tu libro lo hace en un contexto particular tanto historiográfica como políticamente por una parte un estudio de clase en un momento en que la cuestión de la clase venía siendo sepultada más bien dentro de la historiografía dominante o hegemónica o principal digamos como línea más de moda podríamos decir más fancy en los estudios estaba quedando un poquito atrás y por otro lado tú introducías también en la discusión sobre la formación de clase en las comunidades del teniente la cuestión del género la vida cotidiana la experiencia etcétera de qué manera crees tú que el libro es del 98 que el libro en un contexto como el del 98 entra a tener un impacto tan fuerte dentro del medio historiográfico nacional y también dentro de los estudios de género en Estados Unidos cuando la base desde la cual parte es precisamente una que está siendo más bien denostada dentro de la historiografía no entiendo muy bien la pregunta no es que a partir del 90 los estudios de clase y ya desde la mediados de la década de 1980 estudios sobre formación de clase ocupaban líneas no estaban recibiendo becas de investigación América Latina y en particular Chile también estaba saliendo digamos del contexto de apoyo internacional que había tenido durante la dictadura como foco de interés como foco de interés historiográfico y político en ese contexto aparece un estudio que es sobre Chile que es sobre la formación de la clase trabajadora ¿qué pasa con eso? ¿por qué entra tan bien el estudio? porque sigue con la línea de historia de la clase de la clase bueno como decía quería tratar de explicar el papel jugado por el movimiento sindical en las protestas de los 80 y sobre todo lo que me interesaría me interesaba hacer era más o menos reivindicar el rol jugado por los sindicatos el movimiento sindical en el movimiento por la democracia porque yo creo que lo que pasa durante la década de los 90 es que el movimiento sindical quedó fuera de todos los acuerdos marcos que se realizaba que definía la transición a la democracia en el movimiento sindical es cierto que había algunas reformas al código laboral de la dictadura pero las reformas que se decían eran muy limitadas y efectivamente dejó muy marginalizados los sindicatos de la transición a la democracia en Chile había tenido un movimiento sindical muy fuerte un movimiento sindical más importante de todas las Américas incluso Estados Unidos y Canadá y para mí una de las tragedias o las fallas los problemas de la transición a la democracia fue que precisamente el movimiento sindical quedó muy marginalizado del proceso de democratización se quería en el libro también reivindicar un poco recuperar una historia muy importante sindical con la idea con la meta de también proyectar más hacia los 80 o 90 el papel jugado por los sindicatos de cobre el movimiento sindical en los movimientos por la democracia etcétera por eso también quería recuperar esa historia con la idea que el movimiento sindical juega un papel súper importante en la sociedad en la economía y que está cada día más marginalizado de la transición a la democracia ¿eso? sí lo que pasa en el libro es que empecé a escribir sobre los 80 y escribí una introducción sobre los digamos las primeras décadas del siglo XX en el teniente y la introducción se hizo claro se expandió y y hasta el libro y ya así que escribí algún artículo sobre los 80 los sindicatos de cobre pero lo que fue la introducción para dar un background un contexto se hizo el libro y en cuanto al tema de género dos cosas yo creo que había un interés bastante importante y grande en Estados Unidos en el estudio feminista de la historia pero sobre todo en cuanto a Chile el movimiento feminista sobre todo el MEMS también jugó un papel muy importante en los 80 en el movimiento para la democracia así que muchos y muchas historiadores y historiadoras norteamericanos se interesaban por la historia de la mujer la historia de género en Chile precisamente por la misma cosa en los 80 que había emergido un movimiento feminista por la democracia como mujeres por la vida mujeres por derecho humano etcétera contra la dictadura muy fuerte así que muchas historiadoras historiadores venían para hacer estudios de género con la misma idea de cómo acercarse a un movimiento feminista muy importante y poderoso vinculado a movimientos sociales en Chile y es una cosa la moda o sea la tendencia historiográfica de estudios de género de mujeres en Estados Unidos el contexto político de Chile un movimiento de mujeres o un movimiento feminista muy importante que date de los años 80 la época de las protestas y también lo que yo encontré en el archivo o sea en la documentación del teniente era que el tema de género sobresale o sea sobre todo el tema de la sexualidad así que para no ser muy empresista pero hubiera sido imposible escribir esa historia sin tomar en cuenta el género porque está en toda la fuente una obsesión de los dirigentes tanto de la empresa norteamericana del estado una política de género como reformar disciplinar las raciones sexuales de género de la clase obrera trabajador etc así que solamente un historiador muy ciego habría perdido ese aspecto de género que está sobresale en casi toda la fuente o sea no era como un no sé algo genio una idea innovadora es algo que está también en el ámbito historiográfico está en las conversaciones de historiadores y está en la fuente o sea muy obvio si te iba a preguntar respecto a la historiografía norteamericana o estadounidense más bien sobre Chile en esa línea tú has estado bastante incerto digamos como protagonista en esa producción yo diría que hay una línea argumental que alguna vez la conversamos que reivindica desde Peter Winn hasta este libro que tendremos pronto el próximo año que reivindica la participación política de los trabajadores como una la forma clave digamos además de la protesta social pero como forma clave de producir transformaciones tanto legislativas de producir transformaciones legislativas como al mismo tiempo de abrir de abrir el estado a producir a lo largo del siglo XX un estado más inclusivo y al mismo tiempo que está ese argumento está presente la idea de que la coalición política es el instrumento a través del cual se expresarían las organizaciones de los trabajadores por otro lado hay una historiografía más bien a los al azar que plantea que precisamente la institucionalización de las demandas es la que ha supuesto retrocesos o la derrota permanente de la soberanía popular dejémosla ahí digamos después la continuamos con cómo se expresa eso desde el estado pero cómo te parece a ti esa discusión en el contexto de los 80 y 20 años después con nuevamente la erupción de las multitudes con otro carácter lejos de los partidos en los 80 hubo mucho más conducción de partidos políticos y organizaciones que lo que existe hoy día en estos dos momentos sí yo creo que discrepo un poco con la digamos la escuela de historiografía de salazar de un sujeto popular autónomo con su propio proyecto político que no está vinculado relacionado con los partidos políticos y el estado porque lo que yo veo personalmente en la historia es que los movimientos sociales los movimientos populares los movimientos sindicales que han sido fuertes y que han podido tener algún impacto a nivel del estado para producir aperturas reformas transiciones a la democracia han sido los movimientos vinculados bien a partidos de la izquierda como el partido comunista sobre todo el partido socialista también o sea en Chile el partido comunista desde el comienzo del siglo XX jugó un papel muy fuerte en la formación del estado y en las reformas sociales en los 30 en los 40 y en los 70 bajo allende y hasta en las mismas protestas contra la dictadura de los 80 yo creo que los partidos de la izquierda incluyendo incluso el partido comunista jugarán un papel muy muy importante y que hay una tendencia historiográfica también en las ciencias sociales de tomar el sujeto popular sobre todo poblacional de las poblaciones como un sujeto que está autónomo de los partidos y el estado pero yo concuerdo más con una escuela que ya muy antigua muy retrograda como el libro de Kathy Schneider sobre la protesta por ejemplo que vincula muy claramente traza las líneas de organización política en las poblaciones en las protestas a la actuación de partidos políticos como el PC y el MIR primero segundo yo creo que por ejemplo yo creo que te referías a las movilizaciones hoy en día que no están vinculadas a partidos supuestamente o sea eso iba eso iba ¿no es cierto? bueno se nota por ejemplo eso sería un ejemplo que uno podría imaginarse si con un partido de la izquierda fuerte el movimiento estudiantil tendría una proyección hacia el Estado una capacidad de hacer impacto al nivel del Estado de presionar al Estado mucho más fuerte pero lo que pasa ahora es como la izquierda chilena ha sido tan marginalizada durante la transición de la democracia se puede decir que no hay izquierda chilena parte de los políticos chicos como el partido comunista pero el sistema binominal que ha dejado la dictadura y ha dejado marginalizado los partidos políticos históricos como el PC ¿no es cierto? y ha implicado la marginalización de cualquier alternativa transquerista eso significa que un partido político de la izquierda no puede vincularse articularse un movimiento popular como un movimiento inútil de una manera digamos que podría fortalecer digamos un movimiento social porque estamos en un momento donde el movimiento estudiantil por ejemplo está tratando de presionar al Estado a hacer reformas el Estado dice que no ya simplemente no no vamos a conversar no vamos a negociar no vamos a contestar no importa como las encuestas no importa no importa la fortaleza de un movimiento que puede convocar no sé 500 mil personas para mí el problema sí un problema es que ese movimiento que en algún sentido autónomo popular es increíble o sea pero no tiene una interlocutor con el Estado y históricamente el PC el PS jugaron ese papel y podían abrir espacios dentro del Estado y se puede imaginar con un PC por ejemplo yo tomo el PC como ejemplo más fortalecido más integrado en el sistema político como como fue durante hasta el 73 eso sería una posibilidad de como hacer precisamente el tipo de reformas que exigen los estudiantes o sea si tú si tú lees las sesiones de las cámaras de diputados donde hay diputados comunistas socialistas de la izquierda haciendo discursos proponiendo reformas en los 30 40 50 60 o sea ellos son interlocutores interlocutores o sea mediadores importantes que también fortalecen no solamente debiliten que debiliten los movimientos sociales eso es mi opinión o sea pero al mismo tiempo aparece como la contracara de esta inclusión o no o participación o no a través de partidos políticos aparece tanto en tu primer libro en Contestes Communities como en el que viene del cual escuchamos acá en la Cátedra Lechner un buen adelanto aparece muy presente el asunto de que las compañías mineras en el primer libro forestales en el segundo precisamente gracias a la intervención estatal es que han adquirido una posición de mercado dominante a través del subsidio a través del monopolio como contracara de fuertes partidos políticos de izquierda que permiten esta ampliación del Estado hasta el año 73 en términos de participación y dentro del cual podríamos decir esta suerte de aristocracia obrera de trabajadores del cobre son privilegiados privilegiados no comparto esa opinión creo que en el capítulo 1 está planteado pero de alguna manera pero voy a otra cosa tenemos un movimiento de trabajadores que tiende a incorporarse a través de ciertas instituciones del Estado a través de ciertos partidos políticos hoy día no tenemos esa situación es más bien la precarización el no partido político sin embargo se mantiene primero con el cobre luego con las forestales esta idea de que es el Estado quien asegura una posición dominante para las exportaciones forestales o para la explotación cuprífera de las compañías norteamericanas en este otro momento clásico de la industria ¿cómo se relacionan ambos momentos? o ambas facetas del Estado un Estado que favorece a la empresa y un Estado que al mismo tiempo favorece a ciertos grupos de trabajadores fundamentalmente trabajadores urbanos trabajadores industriales una muy buena pregunta el problema hoy en día obviamente que el Estado este es un Estado que sí aunque se ha reformado mucho desde la dictadura igual tiene una arquitectura infraestructura dictatorial o sea con códigos laborales heredados de la dictadura de un régimen militar autoritario un sistema político todavía un poco cerrado en algunos sentidos todavía no plenamente democrático por el sistema binominal que entre otros otro enclave digamos autoritario dentro del sistema político ¿no es cierto? así que también tenemos gobiernos tanto de la derecha tanto de la concertación que están comprometidos con el modelo neoliberal eso significa que el Estado está no es ahora un espacio donde hay presencia digamos ni de partidos de la izquierda ni de movimientos sindicatos o sea claro es un problema pero eso no significaría que digamos el largo arco histórico que el Estado no podría jugar un papel importante yo creo que lo que argumenta Peter Wynn por ejemplo en su libro y lo que yo también yo comparto esa idea es que sin el apoyo del Estado sin cambios en niveles estatales y a nivel de los partidos políticos los movimientos sociales difíciles pueden hacer los cambios que quieren realizar que el Estado es un espacio súper importante eso no significaría que el Estado no ha claro como dices tú ha apoyado el forestal la compañía minera etcétera pero los momentos de cambio fuerte en Chile en el siglo XX por lo menos han sido momentos cuando hay cambios a nivel del Estado y que cuando los partidos políticos de la izquierda han podido ejercer su poder a nivel estatal bueno el dictador de Pinochet dejó un sistema designado con la arquitectura precisamente de prevenir que eso ocurra de nuevo pero lo que yo diría yo es que por ejemplo si un movimiento social o sindical como de por ejemplo ahora como tú dices como tú dices el empleo temporero precario que ahora domina el mercado laboral es un problema ¿cuál es la solución? una reforma al código laboral que proviene por ejemplo de la sindicalización de los trabajadores temporeros ¿cómo se va a efectuar una reforma laboral del código laboral sin la actuación del protagonismo del partido político del estado? no se puede o sea va a ser casi imposible organizar esa gente una población obrera difusa temporera estacional que vive en ciudades y estacionalmente va a trabajar en algún empacadora o en un bosque sin un elemento de cohesión ideológica política y social que podría ser un partido o el propio estado pero eso significaría una reforma a nivel del estado y el sistema político una reforma estructural muy profunda en el sistema político que tenemos en Chile hoy en día que está bastante restringido en cuanto a posibilidades de reformas ¿no es cierto? Respecto del próximo libro me gustaría que pudieras abordar algunos temas ahora este ciclo de movilización social comenzó de alguna forma con las protestas contra una central hidroeléctrica o termoeléctrica primero y luego en masivas movilizaciones contra hidroaicén que luego continuaron ascendiendo por lo menos el número de participantes en las movilizaciones convocadas por los estudiantes esto viene se relaciona estrechamente con la salida digamos que al parecer está al término de tu libro una industria forestal que no ha parado de crecer con efectos devastadores sobre las comunidades sobre la calidad del trabajo sobre la calidad de la vida cotidiana y al parecer este tipo de demandas que antes no se habían articulado socialmente con esta fuerza pasan a ser compartidas por grupos amplios de la población algunos han dicho que es la clase media la que sale a movilizarse no sé cómo vamos a definir la clase media todavía a esta altura siendo que eso en términos de deciles podría abarcar en Chile desde el tercero hasta el noveno es decir hay una diversidad de ingresos una diversidad de experiencias allá dentro es súper amplia ¿cómo crees tú que se relaciona esta profundización del modelo neoliberal en Chile con esta masividad creciente que articula demandas como la gratuidad de la educación la calidad de la educación pero al mismo tiempo la calidad de la vida bueno yo creo que es una pregunta muy complicada pero yo creo que una cosa que se da ahora en Chile es que Chile obviamente ha experimentado niveles de crecimiento económico social etcétera indicadores básicos humanos por ejemplo muy altos dentro del contexto de América Latina eso también aliva las expectaciones o también produce expectativas de sociales económicas culturales y el hecho es que Chile es entre los países con más desigualdad en el mundo sobre todo en América Latina es que de hecho mientras Chile ha crecido en términos económicos también se ha crecido de la desigualdad así que yo creo y que para una clase media frágil emergente digamos como dices tú bastante diversa el problema es que hay expectativas muy altas de consumo de carrera de movilidad social pero con un sistema un sistema político que no da para reformas y un sistema económico que igual refuerza la desigualdad y yo creo que la desigualdad es el tema de Chile hoy en día porque es muy fuerte a pesar de todo el crecimiento económico que si reconozco hecho de Chile digamos una excepción en algún sentido dentro de América Latina o sea la tasa de crecimiento económico ha sido muy estable desde los 90 pero también con el crecimiento económico ha crecido la desigualdad y eso es un problema y yo para mí la fuente de esa desigualdad es por ejemplo el código laboral la falta de sindicalización la precariedad precariedad de empleo el falta de derechos laborales de la gente trabajadora todo eso lo produce desigualdad ahora en cuanto al medio ambiente y el movimiento medio contra por ejemplo las represas ¿cómo explicarlo? es una buena pregunta yo también me pregunto porque llama la atención que hay un movimiento nacional tan fuerte de energía contra proyectos de desarrollo hidroeléctricas y forestales y eso tiene que ver yo creo un poco con el estatus de la naturaleza en el imaginario nacional o sea mucha gente en Chile yo creo que como en otros países se ve la naturaleza como un bien común un bien compartido y se ve y se ve que los proyectos de desarrollo parecen o son como un saqueo de recursos naturales que comparten a todo el mundo o sea y por eso en mi charla otro día yo postulaba argumentaba que justamente la naturaleza entendida como un bien común algo que compartida un espacio público un recurso público puede animar movimientos sociales que protesten desigualdad basada en sistemas de propiedad privada por ejemplo una distribución de recursos ingresos injustos y que una idea de la naturaleza recursos como cobre como bosques como aguas como la naturaleza misma como algo que compartida por la nación por la república puede ayudar a fortalecer un movimiento social que en algún sentido profundo contradice una ideología del mercado libre donde la propiedad privada es R bueno muchas gracias por esta conversa esperamos tener el libro por Duke ¿cuál es el título tentativo? el título del libro va a ser la frontera forest en peasant protest en Chile o sea los bosques y la protesta campesina en Chile ¿período? un periodo no tengo periodo siglo XX siglo XX siglo XX un largo siglo XX bueno muchas gracias Tom nos vemos pronto gracias por la visita